Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Padre eterno, un nuevo día comienzo y en este momento de la mañana en el que puedo contemplar la belleza de tu obra con la alegría de sentirme vivo, puedo reconocer que eres tú el único que puede hacer cosas maravillosas como esta. Señor, quiero comenzar mi día dándote gracias porque tú me has llenado de mucha bendición. Quiero agradecerte por cada momento de alegría que me has dado y gracias porque me has tendido tu mano en los momentos de prueba. Yo quiero aprender a reconocer, Señor, tu bondad y a darte gracias. No quiero que mi vida transcurra solo pidiéndote cosas y favores. Yo también quiero ser agradecido contigo. Yo quiero reconocerte vivo y presente en cada instante de mi vida. poder confesar con certeza que realmente tú haces grandes cosas en mí. Basta mirar a mi alrededor para contemplar tu grandeza, para darme cuenta que hay tantas cosas lindas en mi vida por las cuales debo luchar, por las cuales debo rectificar, por las cuales debo agradecerte. Gracias por mi familia. Gracias porque tengo fuerzas para salir adelante y vencer mis dificultades. Y eso es suficiente razón para darte gracias. Te tengo a ti, mi Dios, que es lo más grande que me ha ocurrido en mi vida. Tu sola presencia en mi vida me da las fuerzas y la esperanza para seguir adelante. Te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, permite que en este día yo pueda manejar mis emociones según tu voluntad. Que pueda siempre buscar el bien de los demás y ayudar a los otros a alcanzar sus sueños también. Amado Dios, ahora que empiezo este día me postro ante tu santo nombre y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado lo pongo ante tu divina presencia. Gracias por ser mi amigo fiel. Gracias por darme forma. Gracias por ser mi Dios, por acompañarme, por mostrarme tu misericordia y gran amor. Tú eres mi sostén, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres fuente de fortaleza. Gracias por cuidarme y por amarme cada día. Porque sólo tú me das el valor para enfrentar los momentos de dificultad. Tú me das la luz para lograr ver tus maravillas y te glorificas en todo lo que hago. Gloria a ti, mi Dios, te alabo y te bendigo. Y os ruego, amado Dios, purifícame con tu espíritu para que bajo tu guía alcance cumplir con todo lo que me pides. Ayúdame a poder lograrlo porque sin ti no puedo. Y perdóname, mi Dios, por mi pecado. Y perdóname cuando me quejo por lo que quitas de mi camino. Porque cuando lo haces es porque un bien grande y maravilloso viene en camino para mí. Porque luego me bendices con algo mucho más grande y mejor. Gracias, mi Dios, porque no me abandonas y porque en medio de la prueba tú me levantas y me llenas de fuerza. os ruego, amado Padre, por ese inmenso amor y en el nombre de Jesús toma mi corazón, toma mi mente, toma mi lengua y toma mis emociones. Dame la confianza, dame la tranquilidad y la paz para poder descansar confiando en ti, en tu insondable misericordia, en tu gran amor y en tu omnipotencia. Y renueva, Señor, todas mis fuerzas para levantarme con el mejor de los ánimos, para vivir el día confiando en que tú me guías, para que la fe nunca me desampare y la esperanza me acompañe con valor y sin temor porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi gran amigo, porque tú eres mi Dios. Dios, ruego, mi Dios, quédate en mi vida, quédate en mi vida, Señor, y en mi corazón. Controla todo y cada parte de mi ser. Ayúdame a poder imitarte, que cada palabra y cada acto se ha inspirado por ti y concédeme la fe, la esperanza y la humildad para poder imitar a Jesús. Renuévame día a día porque necesito que cambies el rumbo de mi camino. Llévame hacia ti, que en todo lo que haga seas tú quien guíe mis pasos y me ayude a retomar el camino correcto. Gracias, mi Dios, porque me escuchas. Gracias porque derramas sobre mí bendiciones abundantes. Gracias porque siempre me levantas para seguir en la lucha. Porque me revistes de tu alegría. Porque a tu lado soy verdaderamente feliz. Yo te alabo y te bendigo. Porque cuando siento que todo se oscurece, tú me das la luz para lograr ver tus maravillas y te glorificas en mi vida. Oh, amado Dios, yo te alabo y te bendigo que tu palabra llegue a mi corazón y permanezca en mí para hacerme fiel y verdadero hijo tuyo. que en tu nombre pueda sostenerme y permanecer en el amor que tú me quieres dar. Y permíteme, Señor, imitarte con mis hermanos que mis palabras y mis actos siempre sean inspirados por tu amor. Solo tú eres capaz de dar a quien no se merece y postrado ante ti, mi Dios, elevo mi mirada al cielo y suplico por todos mis hermanos alrededor del mundo, especialmente en aquellos que no aman, que no esperan, que no confían. Oh, Dios de la divina misericordia, devuélvenos la paz en este mundo, devuélvenos la alegría, devuélvenos, Dios, ese amor para que en nuestros corazones reine siempre la paz. A ti, oh Dios eterno y glorioso Padre celestial, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, que junto al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios, acompáñame en este día y ayúdame en todo lo que hoy tengo que hacer. Ayúdame a alcanzar mis propósitos. Ayúdame, Señor, en estos mis sueños y conduce mi camino. Condúceme, porque sólo tú puedes guiar mis pasos confiadamente por senderos llanos, por caminos de luz, de amor y de esperanza. Y que tu bendición me acompañe hoy siempre, que recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.